¡Qué tardes! Intensas y apasionadas con las novelas que te gustan. Hoy, a la una de la tarde, La Morenita llega a nuestras vidas con su luz en La Rosa de Guadalupe. Seguido a las tres, Renata descubre su verdadero origen. Lo que sospechas, Renata, soy tu padre. Impactantes están los últimos días de Vencer el pasado. A las cuatro, Paloma recibirá una gran propuesta. Quiero que seas mi esposa. ¿Aceptas casarte conmigo, Paloma? En Abismo de Pasión, Ya en sus capítulos finales, Y a las cinco, A Alejandro le dan este sorpresón. Estoy embarazada. Vamos a ser papá. Mientras sigue en la Cuna de Lobos, Todo Panamá sigue pegado A sus tardes de novelas En Telemetro. ¡Gracias! ¡Gracias!